¿Van a partido? ¿Van a partido? ¿Vas al partido? ¡Sí! No sé si se escucha, pero el viento está fuerte, este viento interral Estamos en el invierno, este viento de anoche debe haber como 3 grados bajo cero Ya en la madrugada salió el terral Y la hora de ir a ver Y que se graba ¡Suscríbete al canal!